CASO CERRADO MARÍA DEMANDA A SU HERMANA DAYAMÍ EXIGE QUE ELLA DESALOJE EL DEPARTAMENTO QUE LE PERTENECE A ELLA Y QUE ESTÁ OCUPANDO AHORA MISMO CON SU HIJA DE 21 AÑOS QUE ESTÁ EMBARAZADA Y TIENE 3 OTROS HIJOS. DAYAMÍ QUE ME PARECE QUE TÚ TIENES UNA TUERCA MEDIA FLOJA PORQUE ME ESTÁS DICIENDO QUE TU HIJA TIENE FUEGO LITERINO, ESO NO EXISTE, QUE COCE FUEGO LITERINO. SI ELLA MISMA SALA A LA CALLA A BUSCARLO, YO NO LE BUSCO A NIEUN MARÍA COMO DICE ELLA. Y SI NO BOJE SEISO 2 O 3 VECES A LA SEMANA SE PONE DE MAL HUMOR. ¿DÓNDE ESTÁ EL DOCUMENTO QUE DICE QUE TU HIJA TIENE FUEGO UTERINO, QUE ES LO QUE ESTÁS DICIENDO? SE PONE MAL, SE PONE IMPERACTIVA, LA COGE CON LOS MUCHACHOS Y ESTÁ DE MAL CARATE. ESO LO HA INVENTADO ELLA. ES LO ÚNICO QUE LA CONTROLA. ESO LO HA INVENTADO ELLA, DOCTORA. A DOCTORES PARA QUE LA DESHABILITEN ESA COSA Y NO ME LA DESHABILITAN PORQUE AQUÍ SE LA DAN QUE LES CONVIENE A ELLOS, A ELLA NO SE LOS HAN DAO. PORQUE ELLA REALMENTE DE LA MENTE NO ESTÁ MAL. Y A TI, ¿TÚ HAS IDO ALGUNA VEZ PARA UNA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA? YO NO. ¿NUNCA TE LO HAN HECHO? NO. ¿Y TÚ NO ESTÁS DESHABILITADA? NO. ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? PORQUE NO NECESITO. ¿NO? NO. PERO SI NUNCA TE HAN EVALUADO, ¿CÓMO TÚ SABE? NADA. PARA DECIME LO QUE ME ESTÁS DICIENDO DE TU HIJA DE 21 AÑOS. BUENO. ¿DES DE QUÉ EDAD EMPEZÓ A PARIR TU HIJA? ¿DE LOS 14? ¿DE LOS 14 AÑOS? ¿Y NINGUNO DE LOS PADRES DE ESOS HIJOS SE OCUPAN DE ESOS HIJOS? NO. ¿Y NO HAN IDO A LA COURTE A PONER LA MANUTENCIÓN DE LOS NIÑOS PARA QUE LOS PADRES... QUE LE DIGA CUÁLES SON LOS PADRES DE ESOS BEBÉS? BUENO, Y NO TENGO DE SABERLO SI YO NO SOY LA QUE ABREO LAS PATAS. ES MI HIJA. ESO NO PROBLEMA MÍO, YO LE CUIDO A LOS MUCHACHOS. LA NIÑA NO BUSCA HOMBRE, DOCTORA. PERO A TU HERMANA NUNCA LA EXAMINARON. SÍ, DOCTORA, SÍ. ELLA SABE LO QUE HACE. ELLA NO TIENE PROBLEMAS TAMPOCO. ES DESCARADA. ES DESCARADA. LO QUE ME ESTAS DICIENDO QUE ES UNA DESCARADA. ES DESCARADA. LO QUE PASA ES QUE NO ESTUDIÓ. ME ALEGRO QUE HAYA PASADO LA PENA DELANTE DE USTED. ELLA ME HA DICHO ESO EN VARIOS PASADO Y NO LA HE CORREGIDO. PORQUE ME CANSÉ. ME CANSÉ DE CORREGIDA. ME HAYA MATADO A DOS MARIDOS, POR ESO TE DEJÓ EL HOMBRE. AH, LA SANTICA, LA SANTICA. LA QUE TODOS LO TIENE. A VER, TANTO TÚ QUIERAS MI SOBRINA, PORQUE NO DEJAS LA CASA SI TÚ TIENES TRES CASAS MÁS. A ELLA, DOCTORA. QUÉ OBLIGACIÓN. A ESA MIÑA NO SE VA A DEAR A LA INSA. QUÉ OBLIGACIÓN TIENE LA GENTE, ESTA MENTALIDAD QUE TIENE LA GENTE, QUE SI TÚ TIENES MUCHO ME TIENES QUE DEJAR ALGO A MÍ. OYE, ESO ES COMUNISTA, SEÑORES, AQUI NO VIVIMOS EN UN MUNDO COMUNISTA. NADIE QUE TIENE TRES O CUATRO CASAS TIENE LA OBLIGACIÓN DE COMPARTIR CON LOS DEMÁS. ES UN ACTO DE CARIDAD, PERO NO HAY OBLIGACIÓN. PORQUE TIENES OBLIGACIÓN Y TE COMPRAS TU CASA. SEÑORA DOCTORA POLO, UDED NO ES LA MADRE DE TERESA. OK, UDED NO ES LA IGLESIA, UDED ES LA LEY, UDED ESTÁ AQUÍ PARA QUE ME AYUDA A MÍ. PERO DE QUÉ TÚ ME ESTÁS... SEGURO. AH, TÚ ESTÁS LOCA. TÚ ESTÁS LOCA. YO NO SOY PSICÓLOGA NI NADA, PERO TÚ ESTÁS LOCA. LOCA. SÍ. TÚ ESTÁS LOCA. BUENO, SABES QUE YO LO QUIERO UDED. QUÉ MADRE TERESA, NI QUÉ OCHO CUARTO... LAS COMPARACIONES TUYAS NO HACEN NI SENTIDO. PERO UDED ES LA LEY. QUÉ LEY NI QUÉ OCHO CUARTO. SI NO ES COGO POR UNA IGLESIA PARA QUE ME AYUDEN EN LA IGLESIA Y NO VENGO AQUÍ PARA QUE ME AYUDEN AQUÍ. AQUÍ NADIE VIENE A AYUDARTE, YO VENGO A DER UNA DECISIÓN AQUÍ. YO NO SÉ DE QUE TÚ ESTÁS HABLANDO, AYUDARTE, AYUDARTE. ESTO NO ES UNA HORA DE CARIDAD. CÁLLATE Y RESPETA. OK. ¿QUÉN TIENE EVIDENCIA EN ESTE CASO? YO TRAJE EVIDENCIA. YO TRAJE EVIDENCIA. NO, YO TRAJE EVIDENCIA. TÚ TRAJISTE EVIDENCIA, YO TRAJE EVIDENCIA. VAMOS A VER LA EVIDENCIA, SEÑOR DIRECTOR. OYE, ¿CÓMO QUE HOY NO? OYE, PERO ES UNA FREZCA. ¿EN QUÉ MOMENTO TE HICISTE ESO? TÚ ERES UNA FREZCA. TÚ ERES UNA FREZCA, METICHE. TRAJAS, YO TRAJE EVIDENCIA. OYE, ¿CÓMO QUE HOY NO? ¿CÓMO QUE HOY NO? OYE, ¿CÓMO QUE HOY NO? OYE, ¿SE LO QUIEN DECIR QUE? PERO ES UNA FREZCA, UNA FREZCA DE LAS. QUÉ DESGRASIADA ES LA DESGRASIADA DECENERADA ESTA. QUÉ DEGENERADO. Y VENÍA QUE LOS HOMBRES NO TIENEN MORAL TAMPOCO, PORQUE VENIR A ESO AHÍ... DOCTORA, ESA EVIDENZA YO LA TRAJE PORQUE LA NIÑA ME LO COMENTÓ Y YO DIJE, ES MI CASA. YO PUES LA CAMARA. CLARO, TÚ TIENES DERECHO EN TU CASA DE PONER... Y NO LLAMASTE A LA POLICÍA. DOCTORA, YO VENGO A QUE USTED ME AYUDE. YO NO AYUDO, YO HAGO FALLOS DE DECISIONES. PERO ME PUEDE GUIAR, ME PUEDE DECIR QUÉ PUEDO HACER. DIME UNA COSA, ESTA MUCHACHITA VINO. SÍ, COMO NO. VAMOS A PASAR. VAMOS A PASARLA. HOLA. HOLA. ¿CÓMO TE LLAMAS? MIRTA. 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 OK. ESÁN BOG. DE ENGRE. ELLA RATE POR LAS GREÑAS. ELLA RATE POR EL LOBO. CASO CERRADO. ¡Suscríbete al canal!